¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡P Mamá! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gol! 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 ¡Sortempo! ¡Gol! ¿Fuera? ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Un applaus ¡Gracias! 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 ¡Mueva! ¡Ojo interior dale! ¡Ojo interior dale! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, bien! ¡Vamos! ¡Fondo, fondo! ¡Hugo, han hecho que sube él a vestir! ¡Vamos, ayudo! ¡Dale, dale! ¡Van a tirar la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, ayudo! ¡Vamos, ayudo! ¡Aquí, venga! ¡Vamos, ayudo! ¡Vamos, ayudo! ¡Emanuele! ¡Venso! ¡Venso! ¡Muy bien! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, porexpí! ¡Demón! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 Gracias. 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fío! ¡Fuera! ¡Fuera, fío! ¡Fuera, fío! ¡Fuera, fío! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.